¿Sigues buscando dónde cursar tu maestría? En el Colegio de San Luis tenemos abierta la convocatoria de la maestría en Historia. Este posgrado tiene como objetivo formar investigadores de alto nivel académico, capaces de desarrollar investigaciones originales que contribuyen a la generación de nuevo conocimiento en el campo de la historia. Tienes hasta el 6 de mayo para enviar la documentación correspondiente. Consulta los requisitos y plan de estudios del posgrado en nuestra página web www.colsan.edu.mx Recuerda que todos los posgrados del Colsan cuentan con acreditación del Programa Nacional de Posgrados de Calidad de CONACYT. Es decir, puedes estudiar con beca CONACYT. ¡No te quedes fuera!